esta industria en puerto rico es sumamente importante nosotros empleamos lo que es entretenimiento espectáculos públicos reuniones convenciones toda esa industria sólida 30.000 empleos al año directos indirectos generamos 2 billones de dólares al año en el movimiento económico para la isla y vamos a ver lo que son las facilidades del centro de convenciones lo que es el coca-cola musical y lo que el coliseo así que chécate este recorrido que voy a hacer con jorge pérez el gerente general bro gracias vamos para allá aquí tuvimos a bad bunny en el concierto histórico donde entraron 25 mil personas que es el récord en puerto rico para indoor indoor 25 mil personas en un concierto espectacular puerto rico lo hace mejor vamos yo creo que entonces ahora vamos para el music hall si vamos a cruzar la calle al music hall vamos a entrar ahora a la tarima del concierto music hall vamos ahora para donde vamos para el chole vamos para el chole vamos para el chole este es el sitio icónico uno de los mejores 10 venues en el mundo que ha sido catalogado así por el polestar y un montón de revistas bro estamos backstage vamos el backstage del chole aquí donde grandes artistas han estado tenemos esta galería de fotos tú te montas en la tarima del chole y tienes una foto acá en nuestra galería que ya ves que ya se nos están quedando por todos los pasillos y este es un lugar de mucha historia como tú dices esto es uno de los venues más importantes a nivel internacional ascoalizó a y a a a a a a a a